En Pasto, Ipiales y Tumaco se llevaron a cabo diferentes actos en conmemoración del Día Internacional de la Mano Roja que busca concientizar a los organismos involucrados en el conflicto armado de Colombia sobre el reclutamiento de niños y niñas. Sí, claro, uno de los sectores más afectados precisamente posacuerdo en el tema del conflicto armado porque el conflicto sigue vivo en el departamento, es el sector de niños, niñas y adolescentes, pues jóvenes y menores de edad pues también que siguen siendo víctimas de este reclutamiento pues por parte de diferentes grupos, algunos creados posacuerdo, digamos, los disidencias de FARC, disidencias o lo que quedan remanentes de los grupos paramilitares. Mediante juegos y charlas pedagógicas, diferentes organismos defensores de derechos humanos buscan sensibilizar a la comunidad sobre el flagelo del reclutamiento forzado de menores. Nosotros seguimos trabajando en procesos de liderazgo juvenil, en procesos de empoderamiento, hoy queremos mostrar, por ejemplo, parte de esos procesos que se vienen desarrollando por varios sectores y desde el sector institucional pues lo que debería hacerse o el llamado es precisamente a invertir en las comunidades y a invertir en el sector de infancia y adolescencia. Autoridades municipales y departamentales se unieron a la conmemoración e hicieron un llamado a los actores armados para que se respeten los derechos de los niños y las niñas. Para que realmente logremos a través de los medios de comunicación sensibilizar a las instituciones, a la sociedad civil en general, a las organizaciones sociales para que realmente tratemos a toda costa de prevenir acciones de reclutamiento forzoso de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el departamento de Nariño. En Nariño se desconoce el número de menores que han sufrido el flagelo del reclutamiento, por lo que autoridades del gobierno trabajan para establecer la cifra exacta y los grupos que continúan reclutando menores. Bueno, nosotros estamos trabajando con las instituciones en el corrido de este año, hemos llevado a cabo ya varias reuniones para cotejar la información con todas las instituciones y hablar en un mismo lenguaje, estamos justamente en ese trabajo y necesitamos corroborar estadísticamente sobre la población que realmente ha sufrido este flagelo de la violencia en el departamento de Nariño.